Y vamos a hablar ahora de un combate que se ha venido calentando toda la semana Mariel Naranjo y el día de ayer en la conferencia oficial nos fue la decepción. Chiquito Rosel y Zúñiga, el mexicano. Vengo malcriado también, ¿no? Me parece. Irrespetuoso también, vino con unos aires. Machito diría. Con unas ínfulas, pero me parece, como dice Chiquito, es la idea, ¿no? Tratar de amedrentar al rival, pero tan experimentado nuestro Chiquito Rosel, ya está acostumbrado y promete tumbárselo también. Pero miren el look de Chiquito, ojo, bien fashion, por supuesto. Aquí en la nota. Una defensa más del título mundial, Alberto Chiquito Rosel enfrenta este fin de semana al mexicano José Alfredo Zúñiga. En sin duda un enfrentamiento que en la previa se ha puesto más que caliente. Es que este retador ha intentado en más de una ocasión provocar al campeón. Pero Chiquito tiene la fórmula perfecta para callar al mexicano. El oponente siempre va a buscar amedrentar un poco al campeón, pero hasta esa altura de mi carrera deportiva ya que me puede amedrentar. Así que creo que él recién está viviendo lo que es su campeonato mundial. Bueno, tratar de seguir la corriente nada más, pero la pelea es arriba del ring y estoy bien preparado para él. ¿Tiene seguro? Esperemos que, de todas maneras, estamos seguros que lo va a hacer frenar. Sí, sí, él viene con grandes pretensiones, ¿no? Hay que respetar mucho también lo que tiene el boxeo mexicano a nivel mundial. Tiene muchos campeones mundiales. Eso siempre se le respeta, pero a mí me ha costado mucho ganar este campeonato mundial. Y estoy preparado para el triunfo. Me he preparado muy anticipadamente con mi entrenador, Juan Coronel, Dante Quiroga, José Marco Martínez. Y va a ser un gran combate, sí. Va a ser un gran combate de principio a fin. Son dos cerrados de pelea. Tengo que estar protegido todo el tiempo, conectar los mejores golpes y ir ganando raro a raro, ¿no? Vamos a importarnos. Sin duda, un combate que sacará fuego de principio a fin, en que en realidad ambos están jugando al misterio. Y el mexicano ha salido con hambre de victoria, pero nuestro campeón ya sabe lo que es ganarle a rivales aztecas. He tenido rivales muy complicados. He tenido rivales más difíciles que él. Recuerda que yo he peleado campeonato del mundo, de México, contra Hugo Cáceres, un gran campeón, en dos divisiones más que de mi categoría. Y haber peleado en la altura contra él, un gran campeón, y haber soportado nueve, diez rounds, es bastante. He tenido rivales muy difíciles. También he peleado en títulos norteamericanos como Brian Villora, el filipino, el campeón del mundo. Así que esta es una pelea más para mí, pero la tomo con mucha responsabilidad, ¿no? Porque el título mundial está en juego. Eso piensa. Vamos a ver. Ahí se va a dar cuenta arriba de qué tipo de pelea hago. ¿Pero por qué tanto misterio? Porque ha hecho muchas declaraciones que piensa que soy el típico empajador mexicano. Y no, no es así. ¿No es escuela mexicana, neta? No. ¿Y entonces si teníamos que decidí cuál es tu estilo? El mismo que él, exactamente el mismo que él. Así como ves pelear a él, peleo yo. Pues esperemos que toda la gente apoye a Rosel como su campeón de casa, que toda la gente cumpla con estar ahí, nomás con estar ahí, que haya mucha gente, que haya mucho auge para apoyar al campeón. Y pues vengo a ganar, vengo con todo. Yo recuerdo que los peruanos respondemos muy bien al boxeo, o sea, que ese coliseo estaría. Ojalá. Eso es, pero quiero ver mucha gente, mucha gente. Son situaciones que él va a aprovechar, ¿no? Tratar de desestabilizar un poco mi tranquilidad, mi serenidad, mi concentración. Pero creo que la experiencia está de por medio, ¿no? Eso suele suceder, suele suceder. Pero ya como te digo, cuando uno ha tenido batallas ya no le afecta, ¿no? Y todo en contra, sí. Y todo en contra, sí. No, mejor. Sí, eso me motiva más a mí. A mí no me gusta que todos estén a favor mío. ¿Algo picadito para...? Algo que pique, algo que enchile, sí, sí. Algo que me motive, algo que me estén gritando, ¡Ey, tú eres de Beto en Fato México! Eso me motiva más. Ya cuando se los acuesto, ahí tal, que me vaya para dónde. ¿Un mensajito para Rosel? Pues nomás que se proteja. Es un chavo muy experimentado, tiene demasiada experiencia. A lo mejor me doblan experiencia, pero no va a tener una pelea fácil. Una velada boxística que promete, ya que también saldrán a medirse diferentes boxeadores nacionales, como Mina Zambrano, Juan Segarra, Linda Leca, Rocío Gaspar, entre otros, teniendo como plato fuerte, por supuesto, la pelea por el título mundial Mini Mosca. Que esté bien preparado él, que esté bien preparado, y yo sé que él es un buen boxeador, un buen profesional, y va a seguir al ring a dar lo mejor, a tener que llevarse el título, pero que tenga en cuenta que el título se va a caer en el Perú, y si él estuvo hablando mucho, bueno, a lo mejor gana, ¿no? Pero va a ganar experiencia, pues el título se va a caer conmigo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!